Iniciamos el ejercicio del pedal, vamos a activar los planos. Ahora vamos al plano de planta y sobre el plano de planta vamos a dibujar un croquis. Me pongo perpendicular al plano de planta, voy a croquis y vamos a empezar dibujando una línea. Una línea vertical arrancando desde el origen, no importa por ahora el largo. Ahora seguimos con un arco por tres puntos. Y a continuación otro arco por tres puntos. Más o menos que queden tangentes los dos. Ahora le vamos a poner una cota para empezar a definir el tamaño. Ponemos 100 en esta distancia, hay que corregir el arco. Vamos a hacer que el centro se apoye sobre el plano de simetría, el centro del arco. Así que hago coincidencia con control entre el plano y el centro del arco. Ahora vamos a hacer que le vamos a poner cota a este radio, 38. Y vamos a decir que los dos arcos son tangentes entre sí. Con control lo selecciono y pongo tangencia. Bien, me faltaría la medida de esta medida, que es 37.5. Y la medida de la línea recta, vertical, que sería 35. Bien, creo que quedó negro, completamente definido. Y ahora vamos a hacer la simetría. Seleccionamos las entidades para la simetría. Copiar, tildado. Y el plano de simetría. Y tilde verde. Se grisa el croquis porque está cerrado sobre sí mismo. Entonces sabemos que está cerrado. Y eso lo hace apto para la extrusión de un sólido. Así que vamos a hacer eso. Extrusiones de 25 milímetros. Vamos a extruir. Tomamos el croquis. Entonces, tomamos en dirección, plano medio. Y vamos con los 25 milímetros en total. De manera que vaya mitad para un lado y mitad para el otro. Del plano de croquis. Ahora, redondeamos las dos aristas. La de arriba y la de abajo. El radio es un milímetro. Y vamos a dibujar un croquis en la cara superior para hacer el rebundido. Vamos a hacer un rectángulo entre esquinas opuestas. Y ahora, tenemos que darle la posición y las medidas. Hasta que quede totalmente definido. Ponemos esta separación, que es 22. De vértice a vértice. Lo mismo del otro lado. Hay que cuidarse de elegir el vértice y no otra cosa. 22. Aprobamos la cota. Vamos al largo total. Y redondeamos las esquinas. Los vértices. Así que buscamos el vértice, el otro vértice. Y le ponemos el radio de 5 milímetros. Tabulador para que tome el valor. Y tilde verde para probar. Todavía nos está quedando un grado de libertad allí. No ha quedado totalmente negro. Vamos a hacer una línea media en línea constructiva. Las líneas se pueden hacer en modo constructivo. Para que no interfieran o que no formen parte del croquis que se va a extruir. Bueno, y ahora movemos un poquito y vemos que lo que falta es hacer coincidir. La línea del rectángulo con la arista de la base del pedal. Así que seleccionamos arista y línea con control. Y las hacemos colineales. Ahora sí ha quedado negro. Aprobamos el croquis. Y vamos a una operación de extruir corte. O sea que saca material. La profundidad dice 5, pero en realidad son 3 milímetros. Esto lo vimos en clase. Vamos a poner extruir corte. Ese croquis 3 milímetros. Hacia adentro. Tilde verde. Bueno. Ahora vamos a simetría. Y vamos a hacer que esta operación se repita del otro lado. Tomamos el plano de simetría. Que es el plano de planta. Y la operación. Que es la extrusión por corte. Y tilde verde. Y ya quedó del otro lado la operación. Redondeamos aristas. Las cuatro aristas. Las dos de arriba y las dos de abajo. Todas a un milímetro de radio. Y tilde verde. Bien. Ahora vamos a empezar con la textura. Selecciono la cara superior. Voy a croquis. Croquis. Y me pongo. De normal. Al plano de trabajo. Ahora vamos a hacer una línea. Inclinada. Más o menos. Por allí. Y a esta línea. La vamos a vincular. A un vértice. Del pedal. Que con control. Selecciono el vértice. Y selecciono la línea. Y le digo que coincidan. Coincidente. Tilde verde. Y ahora. Le ponemos. Algunas medidas. Desde este vértice. Hasta este vértice. Ponemos allí. Una medida importante. Para que sobre. La línea. Tiene que sobrar. Del ancho total. De la pieza. Y ahora. Una medida. Para el largo total. De la línea. Tilde verde. Y. Vamos a ver. Todavía está azul. La línea. Así que. Vamos a completar. El dibujo de un rectángulo. cuidándome de capturar las direcciones perpendiculares para que quede un rectángulo realmente y ahora le ponemos la dimensión, el espesor del rectángulo va a ser un milímetro y vamos a correr a la cota para que se vea y vemos que sigue azul así que salgo con seleccionar botón derecho y seleccionar y ahora vamos a moverlo un poquito al rectángulo para ver que grado de libertad me está quedando que es el giro o sea que no hay, no está definida la inclinación le vamos a definir el ángulo, la inclinación son 45 grados enciendo los planos la visualización de los planos y tomo entre el rectángulo y el plano medio 45 grados ahora sí está negro, todo completamente definido así que apruebo el croquis y ahora lo que vamos a hacer es una revolución por corte o sea un corte por revolución mejor dicho o sea que va a ser una operación de revolución que va a quitar material corte de revolución selecciono el rectángulo lo selecciono por su eje para ya borrarme ese paso de tener que seleccionar el eje y le ponemos 360 grados para que dé una vuelta completa y tilde verde eso hace una canaleta en el pedal ahora vamos a repetir esa canaleta con una matriz lineal la dirección de la matriz va a ser cualquiera de estas aristas que están completas aquí 10 milímetros de separación entre instancias vamos a poner la operación que queremos repetir en este casillero sería el corte por revolución vamos a encender la vista preliminar parcial no la completa sino la parcial para que funcione digamos si no, no funciona la vista preliminar ahora vamos a una dirección 2 que me va a permitir repetir hacia el otro lado en esa dirección vuelvo a poner la misma arista de dirección la arista 1 10 milímetros de separación la cantidad de elementos que sea suficiente para barrer toda la pieza y trabajamos en la dirección invertimos la dirección para que se repita hacia el otro lado hay que cuidar que los elementos barran la totalidad de la pieza acá hay una advertencia porque son paralelas las dos direcciones pero no importa así que le damos tilde y vamos ahora a hacer una simetría de toda esta matriz que hemos hecho el plano de simetría va a ser el plano de alzado así que tomo como plano de simetría el plano de alzado y como operación para la simetría la matriz de esa manera tengo reflejada la operación la matriz de sustracción y entonces queda totalmente terminada la cara la textura de la cara repetimos lo mismo en el otro sentido el plano ahora de simetría es el plano de plano y la matriz que usamos es la última simetría de esa manera tenemos terminado en dos pasos solamente toda la textura de arriba y de abajo del pedal ahora vamos a elegir este planto ahora vamos a elegir esta cara y vamos a hacer un rectángulo que va a ser el tope del pedal para que el pie no se vaya hacia adentro hacemos un rectángulo por su centro y le damos las medidas correspondientes 40 de alto y 110 de ancho los redondeos son de 15 y volvemos ponemos las medidas 110 40 y aprobamos y vamos a redondeo de croquis tomamos los 4 vértices y le damos 15 de radio tilde verde y tilde verde apruebo el croquis y vamos a operaciones y hacemos una extrusión simple alejándonos del pedal pero fusionando resultados tildado la fusión de resultados la extrusión tiene 5 milímetros después haremos la perforación de 18 aprobamos y queda fusionada la extrusión con el pedal que ya estaba dibujado porque está tildado fusiona el resultado vamos ahora a hacer la perforación cilíndrica donde entra el eje del pedal primero vamos a vamos a hacer la escaladura vertical donde entra la arandela ciegel que traba el eje por allí va a entrar una arandela de ciegel para trabar el eje para que no se salga el pedal hacemos un rectángulo por su centro está separado 8 unidades 8 milímetros mide esta escaladura mide 30 milímetros y tiene 5 milímetros de ancho probamos el croquis que ya está completamente definido hacemos antes de antes de probarlo vamos a hacer el redondeo de las cuatro esquinas probamos con un milímetro 1,5 tilde verde y tilde verde ahora aprobamos el croquis y vamos a hacer la extrusión de corte extruir corte tomamos el croquis barremos por todo la profundidad en la dirección 1 es por todo para que barre toda la pieza mientras haya pieza le va a sacar material controlamos la dirección y aprobamos bueno ahora sí el la operación final que es el eje la perforación donde va la perforación donde va el eje del cilindro hacemos un círculo le ponemos el radio que era 18 controlamos a ver si 18 ese es el diámetro el diámetro total no el radio el diámetro total aprobamos y extruimos una extrusión de corte que llegue hasta la cara de la caladura final hasta la superficie y seleccionamos la superficie tilde verde entonces la extrusión se prolonga hasta chocar con esa superficie ahí quedó hueco el pedal y está terminado el ejercicio hacemos un control con una vista de sección cambiamos los planos de la vista de sección a ver si está todo correcto y eso es todo y eso es todo lo que nos vemos es todo que nos vemos con una vista de sección y y y y y y y Gracias.